Este es el triste momento que vivirán los seguidores de Verdades Ocultas. En los próximos capítulos de la teleserie, Verdades Ocultas, uno de sus personajes más queridos sufrirá una gran pérdida. Será mejor que los seguidores de Verdades Ocultas se preparen porque se viene un impactante momento. Según revela Mega.cl, uno de los mayores deseos de Nadia siempre fue ser madre, y todos los fanáticos de Verdades Ocultas se llenaron de alegría al saber que la ex empleada de los McKenna estaba embarazada de su primer hijo, aunque este fuese de Nicolás. Pero esta felicidad se terminó abruptamente, ya que en el adelanto del próximo capítulo los espectadores se enteraron de que la ex de Mario perdió a su bebé, y que además estaría internada por este suceso, seguir leyendo.